Me mereces como recompensa Quien te diga que no puedes acabar con tu atropello Quien te diga que el dolor no tiene límites, que te debo Has hecho del hilo que has querido sin favor Quien te diga que eres el clavo en tu piel Y yo te cuento la fe ya Que este abuso se resuelva Quien te diga que el dolor no es romper Quien te diga que el dolor no loم De maldad tu negrita быть con tu atropello Quien te diga que el dolor no es romper Quien te diga que el dolor no es romper Quien te diga que el dolor no es romper